Música ¿Qué es lo que más te gusta de ir al jardín? Jugar Bien, ¿y qué es lo que más te gustó del show de recién? Los payasos ¿Te subiste al escenario? Sí ¿Te gustó mucho? Sí ¿Cuál es tu seño favorita? La seña Ceci Contale, ¿cómo te sentiste cuando subiste al escenario? ¿Qué hiciste? Me corté ¿Y te gustó el show? ¿Qué es lo que más te gustó del show? El show, Maravare Bien, ¿y qué es lo que más te gusta de ir al jardín? Jugar ¿Qué es lo que más te gustó del show? Me gustó cuando se cayó de la bicicleta Bien, ¿y qué es lo que más te gusta de ir al jardín? Jugar ¿Y con quién jugás? Con el Danilo ¿A qué juegan con él? Los gatitos ¿Y cuál es tu seño favorita? La seña Ceci Mi monociclo y yo, los dos vamos a saltar por arriba de Willy ¿Estás preparado? No te muevas, ¿eh? A la una A la dos Y a las tres ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Arriba, güey! ¿Qué pasó? ¡Ay, cambió de color, chicos! ¡Está buenísimo! ¡Cambió a color verde! ¡Cambió a color verde! ¡Qué huevo va a ser rojo! ¡Listo! ¡Le gustó! ¡Decida a parar más gigante! A ver, fijate, no sé No le salió ámbar tampoco No cambió de color ¿Te gustó el show de recién? Sí Me llaman Mirajá ¿Qué es lo que más te gustó? Juegos Bien, ¿y te gusta ir al jardín? Sí ¿Cómo se llama tu seño? Seño de luz ¿A qué te gusta jugar? Los juegos ¿Qué te gustó más del show? ¿El payaso? ¿Las acrobacias? ¿Los juegos? ¿Qué es lo que más te gustó? Los juegos ¿Te gusta jugar con tus amigos? Sí ¿Qué seño es tu favorita? ¿Cuál de todas es tu favorita? El seño vero El seño vero Bien, ¿y a qué te gusta jugar en el jardín? Los toboganes Bien, ¿y con quién jugas en los toboganes? Juego solo ¿Solo? Bueno, ¿y de acá del show te gustó el payaso? Sí ¿Qué es lo que más te gusta de ir al jardín? La cajita ¿Y cómo se llaman tus amigos? Natario ¿Cuál es tu seño preferida? Nadie Comentanos, ¿qué es lo que más te gustó de los payasos del show de recién? Como Como bailaron y hicieron más cosas ¿Te gustó la música? Sí ¿Qué es lo que más te gusta de ir al jardín? Las hamapas Decino acá en secreto, ¿cuál es tu seño favorita? La seño M Bueno, Natario, ¿qué es lo que más te gustó del show? La recolación Bien ¿Y qué es lo que más te gusta de ir al jardín? Los toboganes Bien, ¿cómo se llaman tus amiguitos? ¿Con quién jugas? Con el félix ¿Y a qué juegan juntos? Al zonio ¿Quién es tu seño favorita? Nanari ¿Quién es tu seño favorita? Gracias.